Buenas tardes, doctor. Un gusto conocerlo, personalmente podría decir, pero es a través virtual y a todo el equipo que usted ha traído. Mire, yo tuve la oportunidad, soy de Tucumán, tuve la oportunidad de conocer al doctor, al licenciado Héctor Otegi, muchos años, y siempre me tuve la sensación de su bonomía, de lo mismo que encuentro cuando lo escucho hablar a usted, de su... ¿Qué ocurrió? Yo me pregunto, ¿qué pasó en ese grupo que constituyó INVAP? Lo mismo me ocurrió con el gerente general que fui en enero y conocí INVAP y pude decirle a Cacho que le agradecía porque había conocido una cosa que, por supuesto, en Tucumán y en toda la Argentina no hubiera tenido la posibilidad de ver, hubo el satélite cuando ya estaba saliendo, pero ¿qué hay en ustedes, así como usted dice, esos loquitos que se largaron a INVAP y para pensar en algo tan distinto a lo que venía siendo, ¿no es cierto? Esa idea que usted dice, ese riesgo, tomar riesgo y aunque salga mal, que no nos ocurre a todos, ¿no? Algunos somos más conservadores desde ese punto de vista y yo veo que hay como un equipo, algo que amalgama a todo el grupo, tal vez a los de INVAP cuando los veamos también, pero me dio toda esa impresión cuando los conocí. Y eso le quería preguntar porque es distinto a escucharlo a usted que toda una charla así, científica, de explicaciones, que entender la conciencia de ustedes vinculada al trabajo, ¿no? Yo soy pedagoga, así que me va a dejar pensando ahora a mí en esto de los trabajadores de la educación. Muchísimas gracias. No, por favor, senadora. Mire, esa pregunta no es la primera vez que me la hacen, porque usted también la va a observar ahora en el grupo que está ahí, si usted la mira a Laura Frula, si usted la mira a Raúl, a todos los chicos que están así, van a tener más o menos el mismo tipo de marco. Yo siempre dije, a mí me marcaron los jesuitas. Si usted toma un libro que se llama Liderazgo al estilo de los jesuitas, esa es la traducción castellana, en inglés el título es un poco diferente, pero no importa. En ese libro, que se han traducido en muchos idiomas, realmente le muestran qué significa el liderazgo y la importancia de, ante las dificultades, primero, el liderazgo por amor, y segundo, que ante las dificultades tengo que dar un paso más alto. O sea, si tengo una dificultad, no me tengo que achecar, me tengo que ir para adelante. Si hago una prueba y me falla, me tiro la mayor. Esto es lo importante. Si usted le mira la cara a Raúl Colichez, que se va a agarrar la cabeza, pero él también hace eso. O sea, les vuelvo a decir, a mí me he marcado. No puedo negarlo, me he marcado. Es un tipo de enseñanza que uno no puede, salvo que uno agarre y diga, bueno, me he marcado, pero no le voy a dar bolillas. Hay casos muy famosos dando vueltas de eso. Pero a mí me he marcado y le sigo dando bolillas. Discúlpeme, pero a veces, en forma pública, he dicho que si muchos de nuestros dirigentes hicieran una vez un retiro ignaciano, una vez en su vida, muchas cosas cambiarían. Pero bueno, esto ya es exagerado. Le agradezco, doctor. Le agradezco mucho. Gracias.